Yo me pegué, ella te pego, yo me pegué Yo me pegué, ella te pego, yo me pegué Si encima de mí te quiere mover Cambia mi semblante y mi cara al tono Parece que tú me quieres enloquecir Y yo muy en serio me lo tomo Oye, me suena cuando sale pa' la calle No sé qué pasa que no paro de mirarte Cuando en la disco son con él de esa momente Yo te lo juro que no puedo aguantarme Que es por eso que yo me pegué y ella te pego Ella te pego, me pegué y ella te pego Ella te pego, me pegué y ella te pego Ella te pego, me pegué y ella te pego Ella te pego Si encima de mí te quiere mover Cambia mi semblante y mi cara al tono